La propiedad pertenecía a la Fuerza Aérea, a la Brigada Paraná. Nosotros desde hace muchos años veníamos alquilando esta casa. Hubo una discontinuidad en ese alquiler, una pretensión de la Fuerza Aérea de que devolvamos la propiedad a su gestión. Esa situación se revirtió, dada la importancia que tiene para nuestra universidad y para la ciudad de Paraná, que la universidad pueda funcionar en este inmueble. Yo creo que a partir de ahora se inicia aquí una nueva etapa dentro de lo que es Casa UNER, lo cual nos va a permitir a nosotros ya disponer de una planificación de uso, como así también medidas que tienen que ver con el mantenimiento de la propiedad, una propiedad que es muy importante para la ciudad de Paraná porque está declarada como Patrimonio Cultural de la Ciudad. Quisiera agradecer principalmente a la Intendente Blanco Azuna, que en su calidad de senadora en su momento nos ayudó muchísimo para iniciar las gestiones por las cuales se transfiere el uso de esta casa a la universidad, de unas gestiones que fueron continuadas por la senadora Sigrid Cunat, a los funcionarios, a la Ministra Garré en su momento, que tanto hizo también para que nosotros pudiéramos continuar acá. Gracias por ver el video.